Acompañando a las familias de la localidad con estos nuevos microemprendimientos que estamos entregando en esta localidad, financiando los proyectos socioproductivos de la puesta en marcha de los distintos microemprendimientos. Es una muy linda herramienta que tenemos con el programa de microemprendimientos que acompañamos a las distintas familias para financiar ese proyecto y que ellos puedan salir adelante y darles un pequeño empujón para poder incluirlos dentro del mercado laboral. Y tener la posibilidad también de que sean autoeficientes, cada uno con sus distintos proyectos. En esta etapa entramos en articulación con el municipio de Comayo, captando la demanda de las distintas familias de la localidad, presentando los distintos proyectos y articulando para bajar ese financiamiento que tienen. El microemprendimiento que nosotros pedimos es un subsidio para hacer perforaciones para poder continuar y recuperar lo que estaba antes, lo sembrado de alfalfa. Perforaciones más que nada nos sirve a nosotros por el tema que ahí pasa un arroyo, pero hay época que el arroyo deja de tener agua y al sembrar nos va a perjudicar el siembro, digamos lo que sembramos, la alfalfa, para poder cosechar, para consumir y después producir como se hacía antes. Mi emprendimiento es artículos de limpieza, se llama Anto, traigo de todo, de artículos de limpieza para el hogar, tanto como de jabón, lavandina, escoba, todo lo que pueda servir para el artículo de la casa. Yo empecé esto hace cuatro meses por ahí, cuatro meses, y la verdad que me está resultando bastante bien. Hay más artículos, mayor cantidad de artículos de limpieza y variedad. Los productos que compro en Mariloche, que es a una fábrica, después el envío, más los iconos que ya tienen el nombre de Antos, entonces para todo eso me va a ayudar lo que he recibido hoy.